Los Días, Los Días, Los Días, somos Los Días Podcast. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... Los Días. Hola, hola a todos, bienvenidos. Espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro martes, más otro martes de Los Días. Eso que acaban de escuchar fue que Leira acaba de play. Y porque Adriana me lo dice. Al, ¿cómo es? Al reloj que tenemos aquí que cuenta los minutos y los segundos que estamos nosotros al aire con ustedes compartiendo de esta época. Oye, desde el SAC les digo una cosa. Que si a usted le gusta este tipo de contenido y a lo largo de lo que estemos hablando usted dice ¡Caramba, me gusta lo que están diciendo! Oye, comente, comente, comente un comentario por ahí para no saberlo, ¿verdad? Así que nosotros sabemos cómo es que le gusta. Si a ustedes piensan que nosotros no leemos los comentarios, vaya a los podcast pasados y va a ver que yo le doy corazoncito a todos los comentarios. A todos, los leo cada uno, cada uno de ellos. No los contesto todos, vamos, porque a veces es que es inhumano, ¿verdad? Pero los leo todos. Así que gracias por venirse a este podcast. También tengo que decir que el podcast este lo pueden escuchar a través de audio, en formato audio por Spotify y por Apple Podcast. Eso es bien importante, porque si de momento usted tiene que salir a gimnasio o lo que sea, no tiene que estar en YouTube, puede irse a Spotify, a Apple Podcast y también nos puede escuchar por ahí. Ahora sí, Leira, ¿cómo tú estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Adriana, Jireli, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es importante. ¿Con qué venimos el día de hoy, Leira? Bueno, quiero empezar con que Jireli se ha convertido en una sugar sister. Sugar sister. Yes. La otra vez, Adriana me dijo, ¿tú me puedes dar 20 pesos? Y yo. ¿20 pesos? Y yo. Jireli, ¿qué no soy tu madre? No, y yo le digo, tú tienes 20 pesos. No, tengo 29. Y yo, ahí están los 20. Pero Jire cobra, yo no. Eso es falso, eso es falso. Exacto, Jire cobra. Eso es falso. ¿Y qué tú estás haciendo ahora mismo? No, eso no vale. Exacto. Eso no vale. Jire cobra más. Leira, explica por qué. Espérate, que tú le pagas una porquería. Ah. O sea que se está quejando de la gente que nos está viendo que son muy poquito y por eso te pago poquito. Ah. No, me estoy quejando de ti, no me estoy quejando de la gente, me estoy quejando de ti. Ah, pero que feo, que feo se ve eso, que feo. Solamente quiere que Jireli le dé 20 pesos. ¿Cómo es? Pero como yo le dije que no, porque son mis 20 pesos, tuve que usar Apple Pay. ¿El Apple Pay que es mío? Ajá. No gasto los 29 ni para el caramba. Ni para el candado. No. ¿Y qué es lo que te quiere comprar con los 20 pesos? Ahora tengo intriga. Ajá. Ajá. Ajá, 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 estamos esperando, estamos esperando, estamos esperando. Un acai por DoorDash. Un acai por DoorDash. Que si va allí cuesta 9 dólares, si lo pide por DoorDash cuesta 20. Pero es que Jireli no me quería llevar. Él puso una cosa, lo que Uber Eats y DoorDash abusan. Venga, a los que nos están viendo, ustedes entienden que, oye, que te cobran demasiado por traerte la comida. Pero es que si tú vienes a ver, es un servicio que hay que pagarle a la que te está trayendo la comida. Yo pedí la otra vez, el Starbucks queda ahí en la hito de mi trabajo. Pero como quiera, hay un empleado que va a hacer ese trabajo que hay que pagarle, entiendo yo. Por dos cafés. Por dos cafés y casi termine pagando como 30 pesos. Y yo, pero, pero, ¿por qué? ¿Pero qué pasó? ¿A la que pediste? Dos cafés y un... No, tres cafés. Eran tres cafés y un pancito de... ¿Ves cómo se sigue añadiendo? Ah, y lo otro es que Adriana... Digo, Jirelis, tú llevaste a Adriana a comer, ¿a dónde? Antes de que te pidiera los 20 pesos. A Metropol. ¿A dónde? A Metropol. ¿Y cuánto pagaste allí? Yo creo que fueron 58. Yo no cogí muchas cosas. 50... Ok, fíjate, vamos a ver. 58 pesos, pues comieron aperitivo, comida y postre. ¿Qué comieron? Postre no. ¿Y si pagaron 58? ¿Y qué ustedes comieron? Yo que Jire comió. Yo cogí arrocito con habichuelas y con... ¿Tú no cogiste empanadillas? No. ¿Tú no cogiste los mozarelas tampoco? Tampoco. O sea que pidieron de aperitivo mozarela y empanadillas. No, porque era el surtido que trae tres. Ajá. Y pues de ahí cogí tres. Un surtido. Adriana, porque Adriana quería quesito, queso frito. Pero Jire fue la que lo pidió. No. Yo fui la que cogí. Iba a ser más. Porque ella quería, yo le digo. Escojo un aperitivo. Un aperitivo. Y me dice... Con el de tres. Me dijo, quiero bolitas de queso y queso frito. Y yo, pero... Y no me voy a coger las bolitas de queso. No. No. Pues me hubieras dicho cuál. Yo te dije. Te gustaba más. Y entonces, ajá. ¿Qué comieron después del aperitivo? Arroz blanco, corned beef, habicholas. Arroz blanco y corned beef. Ella va a comer corned beef. Eso lo preparaba aquí. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Yo creo que yo fui a Román posteado y ropa vieja. Ok. Y pagaron cinco en aquelas empanadillas y todo eso. Ahí cincuenta pesos pagaron. Y ya. Bueno, pagó Jirelli. Pagó Jirelli. Pagó Jirelli. Pagó Jirelli. Y entonces después te pidió veinte pesos. Y después me pide veinte pesos. Ah, los veinte pesos después de eso. Ya. O sea, que también quería un azaí. ¿De acuerdo? Ajá. Y la hace clavar. Pero Jirelli, ella te ama mucho. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Son mil veinte pesos. Ella tiene veinte pesos. ¿Ya los gasté? Jirelli dijo, conseguí trabajo. Y Adriana, conseguimos. Ahora cada vez que cobre ahí, Jirelli, veinte pesos. Entonces, si tú le dices que no viene a donde viene. ¿Pero por qué se los pides primero a Jire? No sé. Es que Jire me ama. Y yo sé que ella va a decir que sí. Mami te quiere más. You love me more. Yo veinte pesos no te voy a dar. Bueno, yo. ¿Tú le quitabas a tu hermana? A mi hermana. Chavos a tu hermana. ¿No le pedías chavos a tu hermana? Mi hermana es como una pared de cemento. No se puede llegar a ella. Una pared de ladrillo. No se puede llegar a ella. No, no. Cuando yo era pequeño. Es que lo que pasa es que mi hermana y yo nos llevamos tres años. Entonces, yo creo que cuando mi hermana empezó a trabajar. Yo no sé si. No, yo no tenía trabajo. Pero ella se llevó en tres años. Bueno, verdad. Pero no sé por qué. Fanny cuando empezó a trabajar. Ella empezó a trabajar en Río Hondo. Y para aquel entonces. Era que era distinto. Porque mi hermana tenía que casi casi ayudar en casa. No era como que los chavos eran para nosotros todos. Tenemos que ayudar a mami en la casa. Ah, ¿y por qué Jiria no nos ayuda aquí en la casa? Ustedes están bien. Ustedes están bien para que no mire. Mira, usted está mejor que yo. Exacto. Y cuando yo empecé a trabajar, luego entonces era mami la que me quita a los chavos. Así que, mami, por favor. O sea, nosotros estamos atrás. Esto es una señal para que Adriana. Gracias, gracias. Esto es una señal para quitarte los chavos a ti. No, no. Para que Adriana trabaje. Ok. Pero bueno, Adriana por qué se trabaja. Pero Adriana tiene 16. Pero yo trabajaba a los 15. ¿Y el summer job? Exacto. Cuando los que nos están viendo ahora mismo y escuchando, comenten, por favor, cuando ustedes comenzaron su primer trabajo así, el primero, el primero, el primero, y a lo a lo mejor estaban con sus papás viviendo algo así, ¿le quitaban también, le daban una, le tenían que dar una tajada a sus padres o los dejaban como que, como Girelli, que no se le pide nada hasta hoy? Quiero, quiero saber si, porque a mí me pasó eso. Mami me pedía, ¿sabes? Yo tenía, yo no me acuerdo qué era lo que, mi responsabilidad dentro de la casa, pero yo tenía que pagar como que algo. No me acuerdo ahora mismo, no recuerdo qué era. A mí no me pedían nada. Sí. Pero yo sí me pagaba mi teléfono. Ah, por eso, pues tenía una responsabilidad. Exacto. Mi teléfono y mi carro. Yo estoy ahorrando para mi carro, así que sí voy a pagar algo. Pues a mí sí me pasaba lo de que mi hermana menor pensaba que yo era su sugar sister, entonces siempre que iba para la escuela, que yo todavía estaba durmiendo porque yo trabajaba en mesera, entonces salía bien tarde, me levantaba más tarde, ella se levantaba para la escuela, venía rápido y me decía, Leira, dame, chavo, que necesito para la escuela. Y yo me levantaba tan molesta, yo como que, coge ahí. Sí, o sea, del delantal que yo tenía de la propina, cash. Ella sabe que yo siempre tenía chavos cash. Entonces ahí, este... ¿Eso es lo que hacía mamá? Me dice, me dice, no, pero yo no te cogía más de lo que te pedía. Y yo, sí, pero piensas a tu madre. Pero es que te pasa que tú estabas dormida cuando te pedías. Exacto, yo no sé, yo sé que yo hacía coge ahí. Con gole y no creo que más. Exacto. A mí lo que hacía era que yo también era mesero en un momento dado y vivía en casa de mami, obviamente. Y con los que son meseros saben que siempre tienen cash encima porque te pagan cash. Y yo nunca, yo de siempre nunca me ha gustado andar con menudo. Y eso lleva de toda la vida. Y yo el menudo lo ponía en la gaveta, en mi gaveta, la primera, la gaveta de la gaveta. No en la gaveta, lo ponía en la gaveta. Y después de los años, mami me contó, chacho, que mami iba por la... Cuando yo me iba, ella iba a ir a la gaveta. A ti no te gusta pagar con menudo, a mí no me importa. A mí no me importa el menudo. Vamos acá, vamos acá. Yo siempre como que dejo el menudo y después eventualmente uno como que... Ese es como mi cochinito. Uno va ahorrando dinero o así. Giri, cuando Adriana tenga trabajo, tú no me vas a pedir ahora, me tienes que llevar a comer a mí. Te voy a pedir los 20 pesos. Yo nunca te quité los 20 pesos porque tú nunca me diste los 20 pesos. Pero te voy a pedir. No. Se me ocurre otra pregunta para la gente. ¿A qué edad ustedes comenzaron a trabajar? A ver si es la mujer. Ya podemos decirle, Adriana. Yo empecé a trabajar a los 12. A los 12. Ah, tú empezaste a trabajar a los 12. La fritanga. Ah, verdad, verdad. Sí, verdad. La traumaron, pero... Pero trabajé. ¿Quiénes te traumaron? Los clientes. La gente. ¿Y quieres volver a ser cajera? No. Pero lo que pasa es... No me recuerdo si me pagaron. Sí, te pago. Tú te encargas de cobrar. Bueno, explícanos, ¿qué situaciones difíciles pasaste con clientes en la fritanga? Es que, pues, la gente ve una fila bien grande y piensa, ah, esto está ready en 5 minutos. ¿Y qué, pero cómo te decía? Y cuando tú le dices, mira, lo de espera son dos horas, es como que... Ok, y ellos escuchan dos minutos. Y, pues, piden. Y a los 10 minutos es como... Mira, ya estoy esperada aquí 30 minutos. Y yo... Te dije... Que eran dos horas. Dos horas. Déjame hacer una salvedad ahí. Es que cuando tenemos nosotros un negocio en Florida, en Tampa, que se llamaba La Fritanga, que ya no está cerrado, cuando había... Creo que cuando pasaba una hora o media hora de espera, le decíamos a la cajera, di que estamos a media hora atrasada. Que el que quiera... Porque es que era un food truck. Sí, sí. O sea, nos dábamos a basto. Eran cuatro freidoras. Entonces llegaba tanta y tanta gente que era imposible. Entonces se empezaban a quejar. Entonces te ponen un mal review porque esperaron. Y es como que... Mejor dile. Después de 40 minutos, dile a la persona, tienes que esperar. Porque es que tengo demasiadas órdenes. Sí. Entonces, habían veces que te decían, ok, no te preocupes, yo espero. Y a los 10 minutos ya estaban ahí adjurando. A los 10 minutos ya estaban, mira, mira acá, pero ¿cuánto le hay que esperar? Y también los gringos. Me recuerdo que estaba en un rush y viene esta persona que habla inglés y me dice, hi, can I have some sweet plantings? Y yo, ¿qué? Y yo... Amarillo. Y yo le... Bueno, pero yo no sabía. Y yo le dije, we don't have that. Y ella dice, pero está en el menú. Y me lo dijo como que en febona. Y yo... Ah, bueno, pues ahí... Que es sweet. Pero es que yo no sabía que era ese. Y yo, we don't have that. Pero ahí fallaste tú por lo que me da. Porque la persona tiene razón. Porque tú sabes más inglés que yo. Pero yo no sabía que era sweet to taste. Y yo, ¿qué? Se quedó sin comer. Y luego... Quedó sin comer. Y nosotros sin vender. El gringo dice, oye, pero mira esto si dice ahí en el menú. Y tú sabías que le encantaban a los gringos hallar en los bacalaguitos. O sea, los gringos cogieron como que con eso era una cosa brutal. Que es bien raro porque los gringos son como que comen más osos. Esto quita un poquito de lo que estamos hablando de esto. Pero yo me acuerdo cuando empezamos en el negocio allá. Que iba tanta y tanta y tanta gente. Y después obviamente se normalizó un poco. Bajó el boom que hubo. Como todo tipo de negocio. Y comenzaron. Porque lo primero que llegaron fueron los boricuas. Después bajaron la intensidad de los boricuas. Y empezaron los latinos. Y luego los gringos. Fueron los últimos que entraron al negocio. Y los gringos que llegaron son los gringos que vivían cerca. En el perímetro. Y nos hicimos amistades con algunos de ellos. Y qué sé yo. Y todos nos decían como que... Ay, al principio cuando esto arrancó yo pensaba que esto era un punto. Yo pensaba que aquí vendían drogas. Porque era como que... ¿Por qué se reúnen todos ahí? Desde todo el tiempo. Esto es que están vendiendo drogas ahí. Ya, yo, yo, eso es para nosotros. No, y está brutal porque ahora que fuimos a Tampa. Eso está desolado. No hay nada. Es como que guau. Choca. Sí, sí, sí. Ver que ese lugar estaba tan brutal. Y de momento no hay nada. Ese lugar que estaba siempre lleno. Entonces, Jirek. ¿Cómo fue la vez que alguien le dijo algo a Adriana? Y tú estabas sentada. Y tú te levantaste como que a defender a Adriana. Yo aquí llega que ese día no estaba ni de humor. Porque me pusieron a pelar el plátano. Y eso... No, esa es la parte más cool. Ah, porque es que cuando iba... En el tranquilo del día, no estábamos preparados para el día entero. Pero, mano, es que ese negocio fue una bendición. Ese negocio era... Funcionaba de que tú decías, ok, estamos preparados para cinco cajas de plátanos, por ejemplo. Y de momento, a las cuatro de la tarde, queda una caja de plátanos. Anda, espérate, falta todavía la mitad del día. No, pues... Y no teníamos empleados porque luego de la pandemia no se conseguían. Entonces teníamos que nosotros... Leira me llamaba. Ale, necesito que busques una caja de plátanos. Ahora, ¿dónde? Yo no sé. ¿Dónde aparezca la caja de plátanos? Porque ya a veces sábado y domingo no había lugares abiertos, así que te vendían una caja. Pues ya teníamos nuestro... O sea, que mientras teníamos un montón de órdenes, los plátanos eran súper frescos porque estábamos... Estábamos literalmente. Nosotros a veces los pelábamos y así mismo se los llevaban y nos dejaban la caja vacía. Y nosotros... ¡Qué pudo! Yo los pelaba y venía el de las freidoras, cogía todo el bonche que había pelado y se los llevaba y yo veía esa caja y yo... Y todo mi trabajo. Sí, era un reto. Y había muchas veces, para los que llegaron a la fritanga, se deben acordar que había un rotito pequeño que era el de la cajera. Y la cajera, ¿te entendí ahí? Detrás de la cajera, usualmente, sábado a la noche o domingo a la noche, estábamos Leira, Adriana... En la noche, en la tarde. En la tarde, en la tarde. O sea, en el tiempo... Sí, estábamos nosotros pelando los... Entonces, para colmo, en... Dejo para colmo no, es una bendición, ¿verdad? Pero si de momento se daban cuenta que estábamos ahí, entonces era peor porque nos llamaban para fotos y a mí no... Y si no íbamos, se quejaban y nos pelaban en las redes, pero es que en la realidad... Era como que... Si no, se les iba a tardar más la orden. A veces Leira me decía, entra por la parte de atrás calladito. ¿En dónde te veis? Cállate, ¿por qué? Así yo no podía hablar porque yo hablo duro. Pero es que todo tenía ventana, porque teníamos la ventana dando para la parte de las alcapurrias. Sí, pero cuando yo me sentaba, yo me sentaba para la parte de afuera y ahí no se veía. Y entonces había que estar pelándolo todo, pero sin que nos vieran porque no había empleado para hace tiempo. Y si yo me paraba de ahí, nadie comía. Porque era como que... Hay veces que yo era lo único que estaba pelando o Leira era la única que estaba pelando. Yo me acuerdo una vez que estábamos bien rush. Eso fue el día de madre. Eso fue el día de madre después en pandemia. Eso fue cuando... Que tú dijiste, ya vamos a cerrar. Ese fue el único día que a las 6 de la tarde yo le dije, cierra esto, yo no voy más. Y la gente llegaba a rogarme. Por favor. Porque no había nada. Estaba todo cerrado por pandemia. Éramos los únicos que estábamos abiertos. Porque para aquel entonces pusieron la ley de que solamente podían los food trucks porque era al aire libre. Era como hacer que teníamos todo a nuestro favor. La gente tenía miedo de ir al restaurante. Entonces, pero se llenaba tanto. O sea, era... Porque tú no veías gente... Aunque sí había gente en las mesas, pero se llenaba más porque la gente se quedaba en los carros. Y llamaba. Y yo tenía... Yo no te voy a mentir. Si en aquel momento yo llegué a tener 40 tickets de mofongo. Y yo era el que estaba ahí dándole... Y llega esta pareja. Bendito, venían de lejos. Y era como que pasa ahí para una foto. Yo decía, si yo me bajo, yo no voy a... Porque usualmente pasaba de que si yo me bajaba del food truck, yo no regresaba. Era como que me quedé ahí hasta que cerramos. Porque sigue la gente llegando, llegando, llegando. O sea, que eso era algo cool. Eso está chévere. Pero en aquel momento era como que si yo me bajo, esto se va a chavar. Yo recuerdo ese día. Aquel día, bendito. Después les expliqué. Porque le pusieron por Facebook y todo. Y les expliqué como que mire, es que no podía, ¿sabes? No era que yo no quería saludarlos ni nada. Y ese día recuerdo que llegaba la gente y me rogaba, por favor, aunque sea algo. Y yo, pues mira, algo que sale rápido, que yo misma te lo puedo tirar de una empanadilla. Y a ellos me miraba mal. Y yo, pero es que yo no puedo decir que no. Ah, porque yo le dije a la sierra y ya. De hecho, llegó Tailin, la amiga de nosotros. Y ella esperó como tres horas por su comida. Y ella empanada. Aquel día fue interesante. Ay, te sapagol, era cuando estábamos empezando a vender mofongo. Que no estábamos todavía bien acoplados. Y el piloncito era, cabía. Ok, me cabían solamente como para tres porciones de mofongo. Y eso era de tres en tres. Cuarenta. A machacar a mano. Acho, mira, brother. Así es que se intercambiaban a veces. Pero que, sí, después conseguimos el cantote. Gracias a Mauri, de bolita. Ese día yo por poco, es que yo salí tan frustrado. Que yo llamé a Mauri a Puerto Rico. Y le digo, hermano, yo tengo un problema. Pasó esto con el negocio. Yo tengo un... Y él, pero ven acá. Y yo, esto es así. Y él me dice, no, pero es que, ¿cuál es esto? ¿Qué pilón tú tienes? Pero ¿cuántas porciones así? Tres. Pero loco, ¿cómo que tres? Te vas a llevar el brazo. Y él fue tan bueno que te envió el de él. Él me dijo, te voy a enviar mi pilón. Hermano, y nunca me lo cobró. De verdad que él, por eso yo también lo apoyo siempre en todo lo que... Él, de verdad, que es un tipazo. A Mauri de bolita en la carretera 152 en Naranjito. Bolita para el chef Amaur. Luego de todos los anuncios que hemos hecho, regresamos a la programación donde pregunté a Gireli. ¿Cuándo fue que saliste a defender a Adriana? Estaba pelando... Ay, Dios mío. Donde está la cajera es una silla que era bastante alta. O sea, el huequito era bastante alto. O sea, tú no ves a la persona que está detrás pelando plátano. Y había una muchacha que Adriana, creo que en ese momento, estábamos a media hora de espera o algo así. No sé. Una hora. ¿Una hora? Media hora la abriendo. Media hora la primera media hora. Como una hora. Y Adriana, pues lo estaba diciendo. Y se pega una muchacha, y teníamos un montón de tiques, y se pega y empieza a pelearle a Adriana. De que, ay, que yo llevo 20 minutos. ¿Qué edad tenía Adriana? 12 años. Ay, ya yo estaba esperando 20 minutos, qué sé yo qué. Y ahí yo, me paro con el mini cuchillo en la... Señora, ¿tú ves todos los tiques que hay por ahí? El tuyo está a los últimos. Vas a tener que esperar. O sea, todos esos tiques son todas las órdenes que van a ser. Sentirle con el cuchillo. Sí, papi. Es una horita. Yo digo que si, digo, por ahora... Pero si en algún momento hacemos otro negocio, no lo va a hacer food truck. No puede ser food truck. Tiene que ser algo grande. Tiene que ser un restaurante. Y papi siempre se queja. Mira, es que lo he esperado. Y papi siempre, riffón, riffón, riffón. Yo me acuerdo que un día se nos pegó un muchacho y nos dijo, mira, que es que la alcapurra está chiclosa y no puede ser así. Tiene que ser así y así. O sea, diciéndome cómo es la alcapurra. Y yo, ok, te la vamos a rehacer. Sí, porque yo no conozco al dueño. Y yo... Porque yo conozco al dueño y tú... Y yo también, fíjate. Ah, porque al parecer no sabía quién yo era. Y era como que... Yo conozco al dueño, yo lo puedo llamar. Y la amenaza era para mí. Y yo, ok, llávalo. Y yo, pues, te voy a rehacer otra vez. Se la hice. O no me acuerdo quién fue. No sé si fui yo otra persona. Se la diamos para atrás. Y sí, porque yo lo voy a probar a ver si es verdad que soy ok. Se fue al carro. Dice que a llamar. Y yo acá. Esperando. Y aquí. Aquí. ¡Vamos a llamar! ¡Aquí va a llamar! Sí, sí. La gente ha hecho... No, yo... Y admito, lo del refund. Yo, de... Dar un reembolso. Yo feliz. Cada vez que... Yo siempre decía a todo el mundo... Es que era hasta ese puercito. Deja estar en estúpida. Papi, se escuchaba desde la parte de atrás. ¡Refund! 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 Es como que tú me dejas hablar. Los son nice con el cliente. Buscaré la vuelta. Es que yo admito que el rush de la cocina... A mí eso me... Y yo estoy atrás. Entonces, yo lo que escucho es la pelea de la persona. Porque a veces cuando la gente va con razón o sin razón, independientemente, van alterados. Entonces, como que, mano, me atrasas todo. Porque pasa eso. Los que están atrás, hasta los que están cocinando, que estamos ya con una... Para avanzar, miran... Y se echabó la bicicleta. Y era como que... Mano, dale el rifón. Te evita... Y ya... Es un tique menos. A ver, tenemos cuarenta y pico aquí. A mí es un tique menos. Y era... A lo mejor no es la forma correcta de hacerlo, pero me... Y me desesperaba. Mira que esto me salió frío. ¡Refund! 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 Pero... Mira, yo con el... Una vez, una vez... Una persona me puso bravo. Y yo le dije... Mira, más abajo está el McDonald's, papito. Este... En confianza. Sí, también se lo decía en la cara. Como que... ¡Ah, dale el rifón! Y yo... ¡Eh, está ahí! No, feliz. ¿Qué ibas a decir, Jira? Que a pesar de todo ese estrés... Quien te quita los estreses se llama Marieli. ¡Y ya! Ella hace unos masajes corporales... ¡No lo vi venir! Perdón, ajá, perdón. Ella hace unos masajes corporales que son para darle forma al cuerpo. Que es como que pasa a sacar todos esos cantitos de grasa que no se quieren salir. Y que, pues, te pone a... Dios mío, la sangre circular y todo eso. Súper buenos. Y te da también una... Un láser que es como... Depilación láser. Que es un láser que te quema el... ¿Tuquito es que se dice? Sí, el tuquito del vello para que no vuelva a crecer. Son varias sesiones cada tres semanas. Pero a mí me ha funcionado. Así que si quieren ir y hacerse eso mismo, pues... El número y... El número está abajo. Está aquí. Está aquí. Y ella tiene un Instagram que también le pueden escribir desde ahí porque ya ella se mudó a Aria Metro. En Valladol. Yo quiero ir. Ahora es más fácil poder ir. Y pueden escribirle en Instagram. ¿Y está haciendo faciales ahora? Ahí no sé, pero creo que lo iba a volver a hacer. Así que ya saben. Se llama AmorPro. AmorPro underscore estética. Y tú tienes algo de tu trabajo. Espérate. Y también les voy a avisar si van a ver faciales porque yo también quiero uno. Exacto. Y también ya pasaron las audiciones, pero si quieres estar en Halloween Horror Nights como un extra, es un seasonal job. Bueno, no es Halloween Horror Nights. ¿Cómo se llamaría en el Parque de la Ciencia? No es en Universal, es en el Parque de la Ciencia. No sé bien cómo se llama porque no le tienen así un nombre, pero es Horror Nights. Viene para acá en el Parque de la Ciencia y ya están dando los anuncios para hacer casting. Ya el casting pasó, pero yo no sé si puedes escribirle a ellos porque todavía están buscando. Así que si te interesa ser parte del cast de ese seasonal job de Halloween, pues... Es un trabajo temporero. Exacto. El seasonal job es un trabajo temporero. Va a ser de zombies o algo así. Ajá, si conoces a lo mejor a alguien o a alguno de tus sobrinos, si nos están viendo abuelos y quieren... Es de 18 años en adelante. Exacto. Es de 18 años en adelante, pero si conoces a alguien que a lo mejor, caramba, a este le pegaría este, ¿sabes? Este trabajito le conviene. ¿Qué estás diciendo que es feo o algo así? No, no, le pegaría este trabajo por... Es un trabajito, ¿sabes? Es un guiso. Si su sobrino es feo. Ay, si su sobrino o su nieto es feo. No, no, no. Pero si esto, ¿a qué es lo que tienen que hacer? No sé bien. Acá. No, no, porque yo no... Y yo no hice nada. Bueno, la información la dejamos porque está el slide por ahí. No, no, pueden ir al Instagram del Parque de la Ciencia, así mismo, Parque de la Ciencia y ahí están todos los anuncios que han puesto y ahí me imagino que tiene que haber como que escríbenos aquí y qué sé yo qué. Ya. Ah, pues ahí está. Si quieren trabajar ahí, pues es una buena opción. Exacto. Mira, y cuando estábamos en la fritanga una vez que había un tipo que se les estaba acercando a ustedes y a su tío, ¿qué es su papá? ¿No se acuerdan? ¡Get back! ¡Get back! ¡Get the fuck! ¡Get the fuck! No, pero no, pero es que parece que... El tipo ahí... No, pero es que parece como si fuera un tipo, como si fuera a hacerle algo a ella, pero la verdad es que era un gringo blanco, pero estaba, parece que metió en droga o algo, no sé, que tenía. Que él estaba como loco, era como... y no era por las nenas, era con mi hermano. Él estaba como diciéndole cosas a mi hermano, pero ni se la entendía, como... Pero tu hermano estaba con las nenas. Ajá, mi hermano estaba con mis nenas y yo estaba al otro lado, como que desde afuera, desde afuera mirando todo lo que estaba pasando. Yo estoy viendo a ese tipo que está en mi negocio, en las mesas, pero estaba como... Porque ya habíamos cerrado y él estaba sentado en una de las mesas de nosotros, como tal. Pero se empezaba así como cajada del pelo y era como que, ¿qué te pasa? Ya, chipazo, ese revoluto y llamaba hasta la policía aquel día, eso fue un lío, eso. Y yo estaba en el teatro que era la que trabajaba y que cuando él fue para un detido que ella tenía una hija y le dice, ¡Busca el bate, busca el bate! Y yo, pero, ¿qué bate? ¿Qué bate? ¡Le tenía un bate, pauleta! Chacho, no, no, no. Aquí eso fue intenso. Fíjate, yo creo que fue la única vez así como tal, que algo raro sucedió allí, como tal. Yo creo que fue eso. ¿Y se acuerdan el Día de los Mantecados? ¿El Día de los Mantecados? Allá, obviamente, tenemos negocios. Alex tenía armas. Entonces fuimos a comer mantecado y estábamos en el carro. Y alguien se equivocó de carro. ¡Un pobre viejo! Pero, pero, te voy a explicar. Te voy a explicar. Es que ahora fue que le encuentro. Ok, sí, yo tengo portación de armas. No en Puerto Rico, en Florida. Pues por el negocio, aún más tenía que tener portación de armas. Y todo el tiempo estaba con mi arma, punto. Y aparte, que me tripea esto del tiro al blanco, a mí siempre me gustaba esa vaina. Anyways, el issue es que, pues siempre estaba con el arma conmigo. Y esta vez la tenía en la baqueta, en el bolsillo. Era bien varonil, era bien chiquitito. Sí, porque era una pistola. Hacía, hacía. ¡Piun, piun, piun, piun! Estaba en el bolsillo de la puerta. Entonces fuimos a comernos unos mantecados. Pero, para que tengan en mente, ¿cuándo fue esto? No sé si recuerdan, en Estados Unidos hubo un momento en el que estaba Black Lives Matter. Fue un movimiento. Cuando pasó lo del muchacho que mataron. Ajá. Y fue un movimiento en Tampa. Eso fue peor que la pandemia. ¿Sabes? Todas las noches se unían grupos de negros, vamos a decir, de la comunidad negra. Y hacían como unas... Era como una protesta, pero llegaron a quemar. Exacto, se metían a los negocios. Veían un carro y se le metían. Era como que... Eran unas protestas bien fuerte. Bueno, nosotros fuimos a comernos mantecados. Entonces, ¿dónde estábamos? Era un lugar bastante oscuro. O sea, no era un lugar bien claro. No se veía. Y fui a comernos mantecados. Y como estaba en pandemia todavía, no los comíamos en el carro. Así que fuimos al carro a comernos mantecados. Y yo lo que escucho es que están intentando abrir la puerta a Adriana. En mi mente digo, esto es que... ¿Sabes? Porque estábamos... Nosotros vivíamos ahí en el área. O sea, era como que... Anda, pues esto es que está listo. Y ya uno rápido... So que yo tengo el mantecado en mi mano. No soltó el mantecado ni pa'l caramba. Y yo intento agarrar el arma por si acaso. Y el arma estaba dentro de la baqueta. Nunca salió. Cuéntame algo corto. Hubiesen sido los negros y lo hubiesen matado. Nunca salió. Y lo que me da risa es que... El punto de vista de papi es que... Nos van a asaltar esto y lo otro. Y yo lo que veo ahí... Pobre viejo, saca de... Se cree que es el carro. Y cuando yo veo que va bien... Y yo, pero... ¿Pero qué es? Era que un señor se había confundido. Había una guagua igual que la de nosotros. Y el tipo se confundió. Y estaba intentando entrar a la guagua que no era. Y de momento hace... Ah, sorry. Me equivoqué de carro. Qué sé yo. Y yo todavía diciendo... Le hacía la pistola para que saliera. Me acordé cuando dijiste de que se quería montar en el carro que no era. Abuelo. Ah, Dios. La primera vez. Yo no sé si fue la primera vez, pero cuando vinimos de viaje... Sí, cuando nos mudamos. Eso fue cuando nos mudamos para... ¿Cuándo nos mudamos? Para... Para... Que abuelo, el papá de mami, fue a comprar comida. Y cuando se fue a montar al carro... ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! ¡Ey, vamos, vamos, vamos! Abre la puerta y se mete con tu comida. Y cuando hace así... Nadie. Nosotros. Todos somos otras personas. Y se quedó ahí. ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! Él dice que él se montó y cerró la puerta. Se montó y cerró la puerta y todo. Ok, explica, explica, explica. Era una guagua tipo... Porque tiene las puertas corredizas atrás. Que son una guagua que cae un montón de personas. Yo me imagino a las otras personas. ¿Cómo se hace? No sé. Él fue con una jerca purga, ¿eh? Como un cinturón. Y cuando terminó de comprar, que va camino a la guagua, hay otra. Y precisamente lo mismo. Era igual que a nosotros. Ellos no dejaron montarse. Pero si él abrió la puerta. ¿No fue que ellos se abrieron la puerta? Sí, pero ellos no dijeron nada. Se montaron la puerta. ¿Tú te imaginas que él empezó a hablar con ellos? Mira, pues aquí está la comida tuya. Se montó en el carro. Se cerró la puerta y cuando va a sacar las alcapujas... Adiós. Este no es el carro. Es un animal. Es un bruto. No, 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 no. Imagina que subiera... O sea, se montó. Y que todo el mundo empezara a hablar ruso. Pero bien, bien fuerte. ¡Ajá, arreglada! ¡Ajá, arreglada! Ahora, hacía otra alcapurria allí mismo. ¡Ay, mene! Ya empezamos. ¡Ay, Dios! Miren, cambiando el tema, ¿qué les pareció la Fundación de Chicle? ¡Ay, me encantó! ¡Ya, me gustó! ¡Ya, yo voy a volver! En el podcast pasado estuvimos en la Fundación de Chicle apoyándolo. Algo cool que tengo que agradecerles a todos es que Chicle estaba emocionado porque le estaban llegando donaciones cuando una vez subió el podcast. Así que, gracias a todos los que donaron, pueden continuar donando a la Fundación de Chicle. Fundación Corazón Elástico. Lo pueden conseguir en PayPal. También lo pueden conseguir en ATH Móvil. Asimismo, en el área business ponen Fundación Corazón Elástico y pueden hacer sus donaciones para que él pueda continuar con esa encomienda que tiene. Los que no saben de lo que estamos hablando, miren el podcast anterior a este de la terapia en donde estuvimos en la Fundación de Chicle y van a darse cuenta de lo que estamos hablando. De verdad que es un excelente laboral que está haciendo y gracias a todos los que hicieron sus donaciones. De verdad que significa mucho. So, no importa si son adultos, está bueno. Está bien bueno. Sí, sí, sí. O sea, no, tú miras para cualquier, o sea, ¿cómo puedo decir eso? Como que a cualquier lugar que tú mires vas a ver algo interesante. O sea, yo miraba y decía, ay, qué cool. Miraba otra vez y encontraba otra cosa y yo, pero esto yo no lo vi. Y tú sigues, él tiene un montón de cosas. Mira, porque es que él estaba, cuando yo estaba bien emocionado porque le estaban llegando donaciones, pues me envió como que, mira, una chica que se llama Yesenia Correa, que fue una de las que aportó y dijo que, o sea, le envió el mensaje como que, mira, vi el podcast de Ale, gracias. Así que Yesenia Correa, gracias por bendecirlo. De Virginia, una boricua de Virginia, así que thank you very much por tu aportación. De verdad que él estaba muy contento y muy agradecido. Así que tenía que tener que decirlo. ¿Y vas a usar alguno de los salones para practicar? Oh yes, porque Chicle tiene dos salones que son, son de baile. Tienen, bueno, uno. Salones de ensayo, más bien. Exacto, salones de ensayo. Hay uno que es un poquito, el techo es un poquito más alto y el otro es un poquito más bajito porque es más para baile. El otro es más como que si quieren hacer una, qué sé yo, ¿cómo se dice? Juggling. Este, más, 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 más. Más de baile o cosas así, pues ese es el otro cuartito. Pero tiene otro que es de baile y es bien grande y tiene un montón de espejos y es, bueno, se ve bien brutal. Si no, la fundación está bien, está bien cool hasta para llevar a los nenes para que hagan sus asignaciones o para que aprendan. Tiene un espacio que es como que él dice, es el espacio donde maybe tú si te quieres dormir ahí está esa parte o si quieres hacer tareas ahí sentadito. Acá hay un juego de Marvel que está bien bueno. Y lo bueno es que si van a la fundación de Corazón Elástico de Chicle, que cuando lleguen, Chicle los va a entretener. Y él los va a entretener. Él no se va a quitar el sombrero de, bueno, él es payaso, es que a veces uno dice payaso y piensa que está diciendo en el tono negativo. Pero es que Chicle es un payaso, es su profesión. Eso que él va, él va, tú llegas y empiezas a sacarte cosas y a vacilar contigo. Eso que es un buen también hasta stress reliever, anyway. O sea, tú estás hablando y cuando tú piensas que ya terminó, no, no. Él saca algo de la manga o de donde sea. Mira esto. Y yo, ¿dónde caramba tú sacaste eso? Y Adri, ¿cómo te va como presidenta de tu clase? Pues súper bien. Todavía estamos bregando para nuestra primera venta. Yo sé que ya mismo vas a venir aquí. ¡Hola, gente! Y estábamos hablando porque en tu escuela son bien poquitos estudiantes. A ver si entonces hacemos en vez de un prom un viaje. También quiero hacer un... Bueno, es que también quisiera... Oh, my God. Espérate. Que también quisiera hacer un prom, pero tú me diste que los cruceros pueden que tenga eso. Pregunta a la gente. A mí me gusta siempre preguntar a la gente. Ok, para que tengan una idea. El salón de la clase graduanda de Adriana son algunos 15 estudiantes. Más nada, porque el colegio donde está Adriana es un colegio bastante pequeño. Y pues nada, que son 15 estudiantes. Punto. Y yo sé que la mayoría están yendo a cuatro. Porque justamente la clase... La de Girelli era el 71. Y para nosotros la pequeña. Sí, imagínate. Anyways. ¿Qué ustedes recomiendan como que para que 15 estudiantes hagan un viaje, un crucero, una fiesta? Por favor, República Dominicana está descartada. Sí, República Dominicana. No, es por... Lo que pasa es que eso de que allí lo que hay es bebida. Yo no voy a llevar adolescentes. Digo, creo que República Dominicana ofrece muchas cosas más que bebida. A ver, a lo mejor sí saben de algo, pero casi siempre es como que ese es el atractivo. El open bar y como que yo no sé. No, no sé. ¿Qué hay, Girelli? ¿Qué? ¿Estás haciendo cara? ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes creen que deberían... ¿Ustedes creen que pudiera ser una opción? Viajes, alguna fiesta local o... ¿Verdad? Sin llevarnos a la quiebra tampoco. No, pero preguntando a la gente. A lo mejor hay alguien que tiene una idea que tú dices... Ajá, que ya hizo algo con la clase. Quedó brutal. Yo quiero ir para Italia. Vamos de Fujay. ¡Negra, negra, negra, negra! Para París. Negra, negra. Toda Europa. Añádalo en tu boquet. Dispa, cuando tú crees que ahí tengas trabajo. Para esos 20 pesos. Exacto. Guálalo. Hay que ahorrar muchos 20 pesos para eso. Créeme, que todavía estoy pagando París del año pasado. Pues estamos... Ah, porque yo voy, ¿verdad? Hacemos toda una reunión de padres desde ya, porque Adriana está en 11. Pero para empezar desde ya, porque somos poquitos. Entonces, pues, no me salvé de eso, soy la presidenta. Yo traté con una mamá que se veía... Que conocía mucho de la escuela, porque llevaba mucho más tiempo, pero no quiso. Me dijo, ah, no, si tu hija es la presidenta. Y yo... Te echabaste. Entonces, yo lo que hice fue que como me dejaron a mí como presidenta, porque ella es presidenta, yo le dije, ah, el hijo de Francisco es el tesorero. El hijo de Francisco. Ah, ok, pero bueno. El hijo de Francisco es el tesorero y Francisco... Pero para qué... Ok, Francisco es el papá de Sebastián y no yo de Adriana. Ahora. Yo lo he hecho así. Le dije, el papá de Francisco es el padre del tesorero. Y él... No te quedas tan... O sea, que le toca a él ser el tesorero. Él es el tesorero. Se echabó, se echabó esto. No, pero entonces él dijo, no, pero pongan a mi Daria, pongan a mi esposa, mi esposa. Mira que Francisco fue los pocas. Ella. Se echabó, se echabó esto, se echabó esto. Adriana, el tesorero, yo como que lo veo medio flojito. Ajá. Lo veo flojito. Tú estuviese más flojo. Lo veo flojito. Yo no soy el tesorero. Mira, ay, espérate, yo tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Alex se vistió, estaba ready para ir a la reunión de padre. Y yo no hago más que abrir la puerta y le digo, vámonos, me dice, me duele la cabeza. Yo no podía. Siento que me va a dar migraña y estando allí me va a dar más. Y sé que es lo que eres. La cosa es que cuando regresamos, ya no tenía duro de la cabeza. Papá Dios es divino. Este... No, esto me dio... Es que la semana pasada fue... Tú debes, porque tú eres el padre, tú debiste ser el presidente. A mí se robó la puerta y me ha pedido... Sí, me ha pedido... Es que no quiero... Ay, Dios mío. No, no. No, la semana pasada trabajé mucho y estaba bien ajorado. Alex, tía, ese dolor de cabeza minutos antes de irnos... Minutos después me dio, este... Y minutos después se acabó, como que... Papá iba al baño y hacía... Me dio migraña, migraña. Los que saben de migraña saben que eso es tomarte las pastillas, acostarte... Y sabes que yo debí haber dicho, pero mire, el papá de Adriana, pues puede ser el presidente. Adriana, 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 cuéntanos. ¿Qué hubiese pasado? Es que papi hubiera puesto el chat en archivado. Por eso, archive, mute y block. Queridos personas que me conocen y tienen mi número telefónico, no me incluyan en grupos por WhatsApp. Todos los grupos en WhatsApp que yo pertenezco están en mute y están en archivado. No, no me gustan los grupos. No me gustan. Ah, a preguntar a la gente, me gusta preguntar a la gente. ¿A usted le gustan los grupos? O sea, tiene grupos que no... Yo, todos los grupos están archivados y en mute, más nada. Y yo entonces de vez en cuando los chequeo, pero no, ojo no. Bueno, entrar a WhatsApp y ver ciento y pico de notificaciones, el chacho me pone, pero que... Y estoy a punto de salirme de dos par de grupos ahí. Ay, Dios. No, pues vamos a empezar a hacer ciertas ventas. Ya tenemos una de Mallorca que viene por ahí. Y entonces yo propuse que Alex haga un stand-up a beneficio de la clase graduanda. Por noin. ¿La clase graduanda? Atreus. Atreus. 2026. ¿Qué significa Atreus? Atreus es un dios griego que significa sin miedo. Sin miedo. Ok. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Así iba a llamar a stand-up. Exacto. No, yo estoy ahí ya, porque ya se me había aliviado el dolor de cabeza. Leira llega y me dice, mira, no, para que sepa que es que... Y ahí volvió, uh... Yo le propuse a los padres que tú hicieras un stand-up y yo le dije, pero ¿por qué tú no lo ofreces? Y tú le pintas las uñas a todo el mundo allí. Sí, o sea, sí. ¿Ofrecer algo tuyo o por qué tú le ofreces algo mío? Bueno, Adrián, ofrecimos uno y cualquier cosa. El próximo año o dos, otro más. También. Se me hubiese ido. Cacho. Qué clase de clavazo. Bueno, es que cada padre como que puso algo, como que hay una mamá que es estilista, pues mira, yo puedo dar un certificado para que lo rifen de un cambio de imagen. Ella estaba allí, estaba allí. Exacto. Ella dijo, allí mismo, allí mismo. Yo ofrecí esto. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Que tú estabas allí y tú ofreciste. ¿Tú sabes qué pasa? Que mi trabajo es manager de un artista. Entonces, pues yo ofrecí a mi artista. Bueno, pues puede ser como que yo voy a hablar con mi artista, pero si es manager, como que... Es que como el artista estaba indispuesto en ese momento. Porque mami es la manager, eso es como que aquí vas. Es chévere, es chévere. Ay, María. No, no, vamos a hacerlo y para... Otra de las ideas que di fue de hacerle una cuenta a los muchachos de Instagram para que hagan contenido y ahí a lo mejor ponen el ATH móvil y hagan retos. I want to do that. ¿Ya? Sí. Ah, bueno. Pues eso está. Entonces, vamos poco a poco ahí y a ver si... A ver. Para Italia no, Adriana. Pero... Italia no, pero de seguro que llegamos a Culebra. Pero mire, haciendo show con papá y yo creo que llegamos a la meta. ¿Cómo es? Haciendo shows contigo, yo creo que llegamos a la meta de los estandos. Par de shows, una en Corozal, después vamos para Barceloneta, después... Esto tiene una gira, una gira. Una gira, sí. Después para Florida. Una gira. Haciendo una gira profunda. Profundo, profundo. Entonces, Ale, págate... Ale, págate tú mismo el pasaje y todo. Esto es, vamos, hay que hacerlo bien. Exacto. Tienes que donarlo. Hombre. Ay, la tuvea, la tuvea. Pero fíjate, y cuando trabajan, tampoco pagan. ¿Verdad, Adri? Yirely. Yo estoy ahorrando para mi carrito. Yo le estoy pagando a mi tarjeta de ahorro. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Por qué Yirely solamente...? Mira, la luz. La luz. Armé para reunir 700 pesos para la luz. No. Fíjate, lo voy a tomar en consideración. No, mira, que yo estos dos meses he tenido que estar llamando a Luma porque la casa de Corozal vienen y la estiman como si viviéramos allí. Como si viviéramos allí. En 370 y pico de dólares. Y entonces tengo que llamar. Mira, no vive la casa. Ah, mira, si es verdad, déjame arreglarlo. Pero tú sabes que yo tendré que llamar mensualmente para eso. Está brutal. El día que yo apague luz, yo voy a tener las velas estas que son para prender de batería y las voy a poner por toda la casa. Cosa que no hace. Cosa que no hace. Cosa que no hace. Ahora mismo, para que ustedes sepan. Porque yo ahora mismo yo no sé nada. Yirely duerme con el aire prendido, con el abanico de techo prendido y con otro abanico en el piso que le da la cama de ella. Así duerme. Porque es que lo que pasa es que hay veces que me da con todo y los dos, el aire y el abanico, me da calor. Y pues prendo ese de vez en cuando. Y tú entras al cuarto yirely está congelado. No está congelado. Sí, chacho. Es el cuarto más frío de todos. Para mí no. Yo me quiero congelar. Tipo hipotermia. Cuando viva sola. Me gusta el calor. Ahora sí. Me gusta sufrir. En la brisita adentro, amor, esa ventana. Es capaz de que toquen. Y tú con un abanico que hacen. Es capaz de que toque la puerta. ¿Puedo dormir hoy aquí? ¿Nace su mobito? No. Como yo le estaba enseñando unas casas brutales que valen como dos millones para arriba. Es una leída igual que la nena. Ah, no. ¿Cómo es que se dice? Yo tengo que decir, la palabra tiene valor y yo quiero decir que esto es lo que me viene. A mí me van a llegar dos billones a la tarjeta de crédito. Hay que declararla. Exacto, declarar. Yo declaro que yo quiero una casa de esas. Le estoy enseñando las fotos a Girely de la casa y ella, ¿y cuántos cuartos tiene? Y yo, cuatro. Ah, ¿y cuán grande es el cuarto? Y yo, pues no sé, creo que es bastante grande. Ah, porque yo me puede caber esto. Y yo, pero Dios. Y en lo que yo tengo esta casa, ya tú estás fuera de aquí. Aunque yo viva en otro lado, yo quiero un cuarto en la casa. Pero, espera, yo no dije eso. Yo solamente dije porque yo pensaba que te estabas pensando en comprar tesis y yo, diadre. Diadre, yo bueno. Con el número que Leira dijo, pa' hora, pa' hora. Ni pa' hora, pa' hora. Ni pa' mañana. No, pero nunca sabe qué pasa en cinco años. Vamos, que Osuna se pegó. Fueron cinco años y se volvió. Y yo, no, nunca. Ey, ten fe, ten fe. Hay que tener fe. Pues, yo le empecé a preguntar, pues, ¿cuán grande es el cuarto? Qué sé yo qué. Y yo, ah, pues, pa' mi cuapa. En ese cuarto cabría la cama, la cama que yo quería. Yo quería una cama grande, más bien grande. Y mami, ay, periquito, ¿te crees que tú vas a vivir en mi casa? Qué sé yo qué. Y yo, mira, mami. Desde el día que tú me... Cada vez que mami me dice, como que, ay, si te mudas. Que digo, cuando yo le digo como que así, como que, ay, si yo me mudo. Y mami dice, no, porque yo te voy a dejar tu cuarto aquí para que tú vengas para acá. Y tú tienes que dejarme un cuarto allá para yo ir para allá. Exacto. Y, pa' colmo, creo que fue un día que, no sé qué noticia fue, o si... No, la verdad, o si mami se lo inventó. Que una persona bien rica hizo, compró una... Un terreno bien grande. Un terreno bien grande. Y hizo un montón de mansiones. Una para los padres, una para ella. Ah, yo voy a hacer post. Y mami, eso es lo que tú tienes que hacer y yo. Yo digo que Girely es la que me va a comprar la mansión. ¿Y qué te va a comprar Adriana? Y ya se... ¡Ay, mi! ¡Ay, mi! Se escuchó algo ahí. Yo tengo ya mis alarmitas. Ya que el bebé tiene que irse de mí. Vamos a ir acabando esto, que nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Ah, pues tú estabas diciendo de algo. No, que es lo que Girely no... Adriana te va a comprar. Ya... Ah, Adriana, ¿qué me vas a comprar? No, que tú... Ah, yo. Dios mío, pero... Vuelve, por favor, vuelve. Una casa Girely. ¿Y Adriana qué tal? Adriana sería una guagua. Yo tengo una. No, el avión mío, el avión mío. No, yo voy a pedir para mí, no para ti. Estrella. Ah, pero ahora sí. Ah, pero que Girely dijiste que habías encontrado algo en TikTok. Ah, eso es un chisme que está pasando ahora mismo. ¡Ay, chisme, chisme! Pues es este muchacho que tiene una novia. Y la gente en los comentarios, como siempre, pues están diciendo cosas feas de la novia. Pues él cogió uno de esos comentarios y le dio reply para hacer un video con el comentario aquí arriba. Ok. Y él viene y dice, no, pero gente, es que el amor, es que sé yo, que no importa cómo te veas, lo importante es lo que tienes adentro. Y la persona en los comentarios, yo intentando hacer algo bien, si mi novio me defiende así lo dejo, mejor no hubiera dicho nada. Era defenderla, no humillarla. Ay, Dios mío. No, mejor déjalo así, déjalo así. Era como que, oh, o sea, si tú estuvieras en los zapatos de la novia y tú ves que la gente te está amasacrando por el internet. De que eres fea. Ajá. Y viene tu novio y dice, es que lo importante es la personalidad. Y... ¿Qué tú haces? ¿Qué haces? Exacto. No, yo me imagino a él. Hay veces, ¿verdad? Que uno hace un video y uno le dice, mira, chiquete tú antes de subirlo. O sea, yo me lo imagino a él enseñándose. ¡Liberal! Yo no creo que se lo haya enseñado porque ella lo perdiera. No, si yo me meto al perfil a ver si han subido algo más. A ver si han subido más para yo ver si ella se quedó con él, que más suave. Sí, entonces ella lo dejó. Si ella está de acuerdo, no está de acuerdo. Y no lo ha borrado. No lo ha borrado, eso lo conseguí hoy. Ay. No, yo creo que tendría una pelea conmigo. Sí, ya le hace eso. Pero no, yo lo que estoy diciendo es que a esa radio es como que subió el video y dijo, la defendí. La defendí. La defendí. Eso es lo que la gente está diciendo. Que es como que... Yo me imagino a él como subiendo así y a la persona que puso el convivio, estúpida. Yo despiendo a mi novia. A mi novia. Pero yo vi un video, porque yo no había visto el video del muchacho. Yo vi el video de otro muchacho que le contestó a él, diciéndole, yo conozco a esa nena de cuarto grado y es una mujer hermosa. Y yo... Ahora es un bochinche. Ahora es un bochinche. Y él dijo, en vez de estar diciendo esto y lo otro, decirle... No me acuerdo muy bien cómo fue que lo dijo. Ese era feito, ¿verdad? Que estaba diciendo que era hermosa. Era feito. La verdad, yo no me acuerdo. Ese es feito. O sea, mente, eso pasa con los feitos. Pues, ajá. Y él te hiciera algo así. Y ya. Uno de los rizos se le va a caer. Y tú, Adriana. Los rizos enteros se le van a caer. Ay, Gancho. No, bendito. Qué bueno, qué bueno tu iniciativa. Y tú, mi amor. ¿Qué? Ah, espérate. El chef quemadito va a ser de verdad. Va a ser extra quemadito. Extra quemadito. Eso era well done. Ah, vamos a ser quemadito. Y si yo escribiera eso. Si tú escribieras, ¿qué? Este, como que si alguien te dice feo, yo no. Pero la personalidad de él. Es que eso es lo que tú siempre dices. ¡No, no! Es que eso es lo que tú siempre dices. No, a mí me gusta leer Ale y su personalidad. Me hace reír. Me hace reír. Me mantiene alegre. O sea, tú nunca has dicho que yo estoy bueno. Oh, my God. Mira, Adriana, vamos para el chiste. El chiste de Adriana. Ese es. Y eso no fue un chiste. Pero vamos, vamos a buscar aquí el chiste de Adriana. Espérate que te metes. Ahora sí, gente. Sin más preámbulos en este momento, vamos con el chiste de Adriana. En el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana. Bueno, 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 bueno. Adriana, cuéntanos, por favor, cuál es ese amante chiste que tiene para nosotros en el día de hoy. Te tengo un chiste. Ay, yo pensé que te decía, te tengo un chisme. Y yo, ok, no, chiste. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Y qué nos tienes en ese chiste? O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es? Pues, ¿qué le dice una papa a la otra papa? ¿Qué le dice una papa a otra papa? Adriana, ¿qué le dice una papa a otra papa? Estamos peladas. Yo pensé que era así. Vaya, papá. Bueno, ese chiste yo lo hago. Pero cuando escuche, dije, no se lo voy a matar. Se lo voy a dejar. Porque yo lo digo, yo siempre digo, está bueno ese. Pero yo digo, ¿qué le dice una papa a otra papa? Y le dice, vaya, papá. Pero el tío está bueno, el tío está bueno. Me imagino que dijiste ese. Lo dijiste demasiado contento. Es como si tuvieses otro ahí por debajo de la manga. Ah, Adriana. Yo sé que tú puedes. Déjame calcular. No, 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 no. Déjame calcular ahí. Yo creo que el chiste de la papa, Adriana, se identificó. Sí, sí. Porque no se pudo comprar ella misma. Con los 29 pesos que tenía. También tengo otro que yo siempre digo, ¿qué le dijo un peo a otro peo? Ay, no me acuerdo de eso. ¿Qué? ¿No sé qué le dijo un peo a otro peo? ¡Prrra! No tengo otro chiste. Bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. A veces podemos sacar. Hasta Max está. Hasta Max está. A veces podemos sacar. A veces podemos sacar. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Gracias a mis chistes. Esos chistes míos son buenos. Usted cuente. Diga qué chiste le pareció más cómico. Para uno saber, gracias a los que ya están diciendo, que el mío fue el más cómico. Gracias. Oye, gente. Gracias por habernos visto en el día de hoy. Hoy martes. Recuerda que subimos podcast los martes y los jueves. El martes sube los días. Los jueves sube la terapia. Siempre subimos los podcast a las 4 y 15 en YouTube. Así que acuérdate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no se te olvide. Para que cuando yo suba el video salga el video. Y así no tenga que estar con tantas cosas. Por favor, gracias por apoyarnos. Y si ya llegas hasta este punto del podcast, deja tu comentario. Ey, llega el final. Porque yo siempre lo leo. Pero, ¿qué más puedo decir? Ajá. Leira la pueden conseguir en todas las redes sociales como Leira Alba. Adriana como Adriana Dí Alba. Jirelis como Jire.dia. Ah, Max como Max Pechupop. Max Pechupop en Instagram. Y en Facebook, Max Pechupop. Y a mí como Alex Díaz AD en todas las redes sociales. Gente, nos vemos la semana que viene. Que Dios los bendiga mucho. Esto ha sido todo en el podcast de... Los días. Los días. Los días. Los días. Escuchando los días. Podcast. Oh.